Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la Tesla Cybert Quad que es el regalo perfecto para esta época de Navidad y bueno, como sabemos, este cuatriciclo totalmente eléctrico para niños está inspirado en la fecha de Navidad La famosa Pickup Cybertruck, también de la firma automotriz californiana, está en venta por 1.900 dólares, algo así como 3.000 pesos chilenos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, es la primera vez que esta firma automotriz americana se lanza a la conquista de los más pequeños de la casa, ya que ni las maquetas tienen a la venta en la sección Lifestyle de su sitio web Porque ya que ni las maquetas que tiene a la venta en su sección Lifestyle, eso quería decir de su sitio web son para ellos como la del Roster que cuesta 175 dólares, la del Model S 175 también y la del camión lo mismo Ahora, los niños sí podrán disfrutar de su primer coche Tesla, encima de verdad se trata de un cuatriciclo denominado Cyber Quad que está inspirado en la camioneta Pickup Cybertruck De la que las últimas informaciones hablan porque acumula más de un millón de reservas a nivel mundial Esto pese a que se retrasó su producción hasta el año siguiente por diversos problemas incluido el COVID-19 Como sabemos, la Cyber Quad es un pequeño vehículo de cuatro ruedas apto para niños a partir de los ocho años de edad y también para personas adultas que no sobrepasa los 68 kilos Entre las particularidades que tiene está la estructura de acero que le da aquella apariencia futurista Luces LED, luces LED tanto frontal como posterior, un freno de disco trasero, suspensión ajustable y asiento colchado para el mayor confort Dentro de las características técnicas, esta Cyber Quad, no, Cyber Quad, eso quería decir nada que ver, Cyber Track Se mueve gracias a una batería de iones de litio que permite como autonomía 24 kilómetros que se recarga en unas 5 horas que en cualquier enchufe doméstico Bueno, en la nota de prensa no se reveló si esta Cyber Quad puede recargarse con las propias frenadas al más puro estilo de los vehículos de ciudad Todo parece indicar que no, la velocidad máxima puede ser limitada electrónicamente por los padres en dos niveles 8 kilómetros por hora o 16 kilómetros por hora, la marcha atrás tiene un tope también de 8 kilómetros por hora ¿Cuánto cuesta este modelo? Bueno, 1.900 dólares, algo así como 3.700 pesos chilenos Todo indicaría que este modelo está sin stock en estos instantes, aunque es probable que pasados los días vuelvan a abrirse los pedidos No ya realizados, por cierto, van a comenzar a repartirse dentro de uno, dentro de dos o cuatro semanas más Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao